Y toda la banda presente señoras y señores Javi, árenos o no Una melodía que tuvimos el gusto de presentártelo allá Allá en Momonza Mira que bonito papá Hoy lo escuchas para toda la gente allá en Nueva York Imperio Solidero TV La Travlaza Yanex, Tianéx La Chucla Chucla Vera Se le cito careñas La gente de Quilocino Mira que bonito papá Let's Ter TV Transmitiendo el ambiente sonidero Adivina quien llego Ya llego el descontrol mami Baila, Gonza Baila, Gonza, baila Súbele papá Llévatela Para mi cabrón Para el gallo Súbele papá Desde cables y bocinas venimos a apoyar Al chingón en las cabinas Esta noche en los juniors Para el famoso Juan Y su gran amor zombie Mira que bonito papá Hay que poner comandante olivares Y su esposa Canito Y su esposa Canito La chingas con cenación Arre papá Mira que bonito Ahí está para papá TV Y quiero mandar un saludo especial Mira Él es el famoso Dexer TV Llévatela Dexer Súbele papá Mandamos un saludo a ese para lindas Samantha Hasta California Y el Héctor TV Organización Siempre Amigos Para el negro Gabi Chell y Sebas Para Piqui Para Chis Para Estanza Para Judit Lechore Monse Y Somos Ahí está para Channy El Channy Junior Mira que bonito Se baila Ella se llama Lucerito Chica Latin Y la nueva imagen De los sonidos en México El socio de la pana papá Toda la gente El callejón sonidero La mano arriba La mano arriba La voz que llore La voz que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Están subiendo los números Están subiendo los números República Sunidera TV Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ellas son las chicas Concelación Y mi carnal Concelación Súbele papá Dale barga Allá atrás Hay chapón El famoso Jerry Esa noche presente Mira Para Cónica Casillo Hasta Nueva York Ahí esa es la doble S Sale papá Doble S Mi doble S Mi doble S Súbele papá Súbele papá Ahí esa es la niña Mari Yolis Ahí vienes con todo Mari Yolis A bailar sabroso Mari Yolis Ahí esa es la bandas unidas Malditos Homies Para Giovanni de San Miguel Los tiendas de Chamón de Mén Los chamacos de Caleras Coqueto de Santo Domingo Y los internacionales Los tiendas de San Miguel Los tiendas de San Miguel Los tiendas de San Miguel Para el Moreno Y su amor Violeta Para el S Morín Y el Copacol Mira qué bonito papá Ahí está para Chani Númes Y el famoso Mesañas Su pequeño Daniel Mandejo Mira qué bonito rey Señoras y señores Míralo Fílmala Ella es la más pequeñita De las chicas Latin Su nombre Dámata Súbele papá Dale consentimiento Estamos mandando los saludos Verá Ahí están para Kumbanita Y las pequeñas Forever Para el tono de las banditas De la 16 Para Cami Flores Para Bania Brian Todas las familias Chenser Mándamos un saludo para Patti Gaby Para Marifani Rose Arnett para Ani Vicky Para Conga Sombra Para mi carnal en Junior Botigas y el Rabia Para Pedro Flores Chicos y chicas Con cenación El caballero Súbele papá Arre mi rey Che para Junior Dale para llegar Ahí está Ahí está para el Super Manuel Banquecito el Runa El Bumo Para Nese Chino Albala es el Decker Para Iván el Charly Ahí está para Nese Güero Aquela Romero Alvarado el Bumo Es cuando las cinco presente Para Xena el Chávez Para Milton Capuchino Hueconcino El Rubio Y todas las dos S Inseparables de Cholula Y el Güerozki Debe Ahí está para Ani Llegan las chicas y los chicos Con cenación A Canabaraga Para Patti Gaby Para Ferry Raoz Ahí está para Kika Andy Nes Para Sombra Sombra Junior El Coco Rabia Y todos los más Muchos de Lando Súbele papá Ahí está para el Imperio Sonidero TV Dale con Chalori Rey Acabaraga Sí, señor